¿Cuántas veces hemos escuchado de que las pirámides producen energía? Pero, ¿quién lo había podido demostrar? De manera sui generis, de manera extraordinaria, vino a México Richard Hoglan, un experto conocido a nivel mundial. Un hombre respetado, un hombre que asesoró a la NASA. Y trajo aquí un aparato, y con este fue capaz de demostrar ante las cámaras que las pirámides producen energía. A mí me dejó verdaderamente confuso, porque yo creí que todo esto era una mentira, pero ¿sabe qué? Es cierto. Las pirámides producen energía. Fernando Correa. El investigador Richard Hoglan, la televisora NBC y el equipo de Tercer Milenio en Teotihuacán presenciamos las mediciones de la energía que emite la pirámide del Sol. Quienes visitan Teotihuacán, relatan que se siente una energía muy especial. Energía del universo que es acumulada y emitida por la pirámide. En todo caso, se trata de las fuerzas del universo, que son explicadas por la astronomía y la física. El investigador Richard Hoglan y las cámaras de la televisora NBC de Nueva York se encontraron en Teotihuacán con el equipo de Tercer Milenio para investigar cuál es esa energía que emiten las pirámides. Para este estudio, Hoglan utilizó un instrumento científico capaz de medir la energía que existe en Teotihuacán por medio de un reloj acutrón usado por la NASA por su exactitud y a través de un programa de cómputo especialmente diseñado para detectar las variaciones. Fuimos testigos de la abundante energía que fluye entre las pirámides de Teotihuacán. Energía que aumenta cuando se asciende a la pirámide del Sol y alcanza su máximo en el nivel anterior a la cima de la pirámide. De acuerdo a la física de frontera, estamos inmersos en el llamado campo de torsión, un sistema que unifica las cuatro fuerzas del universo, la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la débil. El campo de torsión es la personificación del ambiente de fondo del espacio-tiempo, del todo. Es el fundamento de la física, electromagnetismo, electrostática, gravitación, masa, inercia, todas las mediciones que realizamos y que puedes dar por hecho, a fin de cuentas surgen en el campo de torsión en este modelo. Lo que hemos logrado hacer es traer instrumentos, como el reloj acutrón de Buloba, que fue desarrollado a mediados de los 60, y lo que hicimos fue traerlo aquí. En realidad, medimos los cambios en la inercia del dispositivo de los tonos vibración en el acutrón. En la física eisteniana y newtoniana, la masa es masa, la inercia es inercia, y nunca va a cambiar. Nosotros encontramos que esta física está diciéndonos que la masa y la inercia está constantemente cambiando, momento a momento, micro a segundo a microsegundo, mientras estén influidos por los patrones de interferencia, de la fuerza que nos habla George Lucas en la Guerra de las Galaxias, esto es real, es una física que existe, y podemos medir con instrumentos y computadoras las vibraciones cambiantes en el mismo campo de torsión, el cual es el fundamento de la realidad tridimensional, y que podemos empezar a aplicar esta ciencia a toda la elegante matemática y geometría que fue codificada en esta ciudad, lo que Harleston llamó una universidad de piedra. De manera que si la física es cambiante y la frecuencia va aumentando, la concentración es diferente en la parte alta de la pirámide, a un nivel de hasta 90.5 unidades respecto a lo que es en la base, y esto es mucho, es lo que hace a la gente sentirse diferente. El inicio de la medición es a la entrada sur de Teotihuacán. Por diseño, la energía aumenta hacia abajo. Al pasar frente al templo de Quetzalcóatl, la energía cambia notablemente, aumenta al pie de la pirámide del Sol, y llega al máximo en el nivel anterior a la cima, hasta 90 unidades más que al inicio. Luego, cuando el instrumento sale de Teotihuacán hacia el poniente, la energía permanece, casi no disminuye. El reloj salió cargado de la energía que acumulan y emiten las pirámides de Teotihuacán. Nosotros debemos aprender con humildad qué es lo que tiene que enseñarnos. Entonces, este complejo en su totalidad y sus medidas que confirman esta física viene a ser tan claro como el cristal. Somos herederos de un increíble legado, y ese es el significado de la palabra Teotihuacán, literalmente, donde los hombres se vuelven dioses. Teotihuacán. 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 Gracias por ver el video.